Uno de los temas que también se abordó hoy en las audiencias de la CDH fue el caso del documentalista y antropólogo de origen norteamericano y austriaco Carl David Lussiak, quien fue secuestrado ayer de su casa por la Policía Nacional y trasladado al aeropuerto internacional Augusto Sandino, donde horas más tarde fue deportado con destino El Salvador. Lussiak colabora para medios internacionales como el diario estadounidense Washington Post y el diario británico The Guardian, a los que enviaba sus reportes sobre la crisis política y la represión del régimen de Daniel Ortega. Y para conversar sobre este atropello a la libertad de prensa está con nosotros vía telefónica Carl David Lussiak. Carl contanos qué ocurrió ayer cuando te apresaron. Me pusieron en chanchas y ya estaban metiéndome. Otro maje entró en el coche y bueno, la explicación siempre estaba cambiando. Al primer ellos me dijeron que solo vamos a la oficina de inmigración para algo totalmente normal, para asegurar que no hay ningún problema con mi visa, algo así. Pero después de eso me pusieron en un cuarto, yo creo, adentro del aeropuerto. ¿Hubo algún tipo de tortura o te llevaron al chipote? No, eso fue el tema de todas las conversaciones. Ellos siempre estaban diciendo que vamos a llevarte al chipote y esa conversación va a ser bien diferente en el chipote y si yo no abro mi teléfono con la contraseña, ellos me van a llevar el chipote y esas cosas hicieron un chiste sobre tortura y todo eso. Pero nada pasó. ¿Fuiste entonces trasladado directamente al aeropuerto internacional? En algún tipo de cuarto blanco adentro del aeropuerto. ¿Te requisaron? ¿Se llevaron al momento de tu captura tus objetos personales, las cosas de tu casa, tus medios de trabajo? Yo no tenía nada. Entonces yo estaba en el aeropuerto sin ropa, sin zapatos y ellos entraron con mi celular y querían que yo puse la contraseña y estaban diciendo que si no puse la contraseña ellos van a llevarme el chipote. Yo no sé qué pasó en mi casa porque salí sin nada. Yo no sé si la policía sacaron mis discos duros, computora, teléfono, dinero. Ahorita ya estoy aquí con nada. Ellos antes de ir en avión, ellos me dejaron con una maleta de mi casa con basura y un poquito de ropa. ¿Te llenaron las maletas con basura? Ya es raro, no sé por qué, pero adentro de la maleta hay un par de pantalones y también basura. No sé por qué. ¿Qué es lo que te preguntaban los oficiales? Las preguntas fueron sobre si soy agente de la CIA, dónde está la comandante Dora María Tez, cómo es posible que estoy hablando con Dora María Tez, a dónde viene el dinero, cómo conozco yo a Lana Margarita Vigil, es el alemán, mil preguntas. Cari, ¿cuánto duró este interrogatorio? Ah, ellos me sacaron de mi casa a las once y al final como a las cinco y media, yo caminé a ellos en algún lado, no sé, y en algún momento estaba enfrente del pasaje a avión y al final me quitaron las chanchas, me puse en un acento en el avión y eso fue todo. Yo no sé qué pasó en mi casa y yo no he hablado con nadie ahí, pero los motivos de todo eso fue bien obvio y ellos no querían esconderlos. Las conversaciones con la policía fueron sobre mis artículos y cosas y todo el tiempo yo estaba diciendo por favor leer mis artículos, yo no estoy diciendo propaganda ni nada en contra del gobierno de Nicaragua, solo mis artículos son imparcial, objetivos, balance de los dos lados y un maje de la migración al final leo un artículo mío en su celular y después de eso yo tenía una buena conversación con él, pero él salí del cuarto y entraron la policía otra vez y ellos me dijeron muy claro en sus propias palabras que ellos van a deportarme por opinar, por opinar cosas falsas y solo por andar en eventos ahí en Nicaragua, en marchas y cosas así. También querían que ellos tenían mi firma en algún tipo de documento, pero ellos no dejaron a mí leer el documento, ellas querían solo mi firma sin leerlo, después me mostraron algún tipo de nota legal sobre deportarme, pero eso también, solo estaba diciendo que fue un delito estar en protestas ilegales y esos fueron los términos también, protestas ilegales, y alguien, uno de los policías me dijeron, ah, wow, hay las nuevas leyes, ya no sabes, los motivos fueron muy obvios y ellos no querían esconderlos, no me explicaron ningún otro tipo de explicación, solo porque, bueno, soy periodista y ellos no les gusta lo que estoy escribiendo y estar en protestas es ilegal. ¿Tuviste miedo de que te pasara algo grave en algún momento mientras esta gente te tenía detenido? Ya, claro, bueno, por las últimas dos semanas todo el tiempo yo estaba pensando en lo que puede pasar en El Chipote y, ya, claro, yo tuve miedo, pero al final, ya, no me golpearon, no me trasladaron a El Chipote, solo amenazas para que yo hable y ellos querían nombres de todos mis amigos, nombres de con quién ando en Nicaragua, pero, bueno, fue muy claro que yo no tenía interés en conversar a ellos o explicar nada de nombres de mis amigos. ¿Consideras que tu expulsión de Nicaragua obedece a un asunto político por parte del régimen de Daniel Ortega? Cien por ciento. Ellos dijeron lo mismo. Ellos no querían esconder esos motivos. Ellos me dijeron que va a deportarme porque yo estaba escribiendo cosas en contra del gobierno, que no es la verdad tampoco, y que yo estaba en protestas ilegales. Car, semanas atrás habías sido víctima de una campaña en redes sociales que te catalogaba como agente de la CIA y comenzaron a amenazarte de muerte. ¿Crees que esa campaña tiene que ver con esta orden de captura en tu contra y expulsión del país? Sí, para mí es difícil entender, pero yo creo que campañas así, sí, es conectado con el gobierno. Y si no fue conectado, ellos no estaban preguntándome sobre esta misma campaña y las medidas en las redes sociales, sobre la CIA y estas cosas. Car, ¿esperás que el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Austria, de donde sos originario, tome cartas sobre el asunto tras esta deportación ilegal en tu contra? Para mí la reacción del gobierno de Austria o los Estados Unidos no es tan importante, pero sí, eso fue una deportación, en mi opinión, bajo las leyes nicaragüenses ilegales. Fue una manera más de intimidar a periodistas y dar represalias a la gente que quiere inscribir lo que está pasando en Nicaragua. Gracias, Carl David Lusiak, por la comunicación con esta noche. Chao.